Atencia, el siguiente programa contiene situaciones maduras. No es apto para niños. Hey, la pasamos re bien estas dos semanas. Sí, de una. Seguiría haciendo esto por siempre. ¿Hacer qué? Nada. No, dale, decime. Eso, nada, boluda. Seguiría viviendo así. Viajando, comiendo arroz y fruta, meditando. Tarde o temprano te terminarías aburriendo. No te podés pedir un día más en el laburo. Imposible. Es re posible. Llamás a tu encargada y le decís, ¿qué haces, guacha? Escucha, mañana no laburo. No quiero que me echen. Yo sé cómo evitar que te echen. ¿Cómo? Renuncia. Pensá, lo podemos hacer todo desde acá. Llámale a la inmobiliaria, dale de baja al alquiler, pagamos lo que corresponda. Y de última, alguno de mis amigos va a buscar tus cosas y las guarda en mi habitación hasta que nos pinte volver. Dale, dame un solo motivo por el cual no podamos quedarnos. Se me ocurren varios, pero que te puede interesar a vos, estamos en el medio de la nada y no tenemos más porro. Bueno, vamos volviendo. Ah, saltaba radicto el loco. No, en serio, volvamos. Vamos a tener que frenar en algún lugar. Por mí sigamos, seguro que para. Ahora sí, le damos de parar. Tú decís, para mí ya debe ser lo último. Mirá, ahí parece que hay un pueblito. Hacía mil años que no veía un bar como este, mirá lo que es. Sí, es como que se construyó en los 70's y todo sigue igual pero corroído. Perdón, ¿cómo se llama este pueblo? No es un pueblo, querida. En el culo Muñoz es una ciudad de casi mil habitantes. ¿Se habrá mojado la bujía? Hola, perdón que nos metamos. ¿Tienen problemas con el vehículo? Sí, nos agarró la lluvia, nos reempapamos, ya no sabíamos dónde meternos. Bueno, por suerte nos cruzamos con este pueblo. No es un pueblo, ¡tenemos casi mil habitantes! Sepan disculpar, Rubén es el bisnieto del fundador, es un poco orgulloso de sus raíces. ¿Quieren que veamos la moto? ¿Ustedes tienen idea? Tenemos un taller a pocas cuadras, a lo mejor podemos darle un diagnóstico. La vida de un cocinero no es fácil como la gente suele creer. Todos los días preparás diferentes comidas con dedicación y esfuerzo, pero la competencia es tanta que cuesta mucho mantenerse a flote. Para poder pelear un poco los precios, me levanto a las 7 de la mañana y me voy al mercado central. Después a las carnicerías amigas. Llego con la camioneta al negocio y con Diego empezamos a descargar. Mientras él lava y prepara las verduras, yo empiezo a trozar el pollo, amasar o hacer lo que sea para el menú del día. Entre las 11 y media y la 1 de la tarde, empiezan a caer los pedidos. Y mientras me muero de calor parado frente a las hornallas, escucho la demanda de los clientes. Por suerte, hoy cerramos tempranito. Tipo 3. Hicimos una buena caja. Llegué a mi casa de buen humor hasta que abrí el buzón y vi lo que nos había venido de luz. ¿Cómo puede ser que nos cobren tanto si se estuvo cortando todo el mes? Ahora entiendo la frase que me decía siempre mi viejo cuando tenía el almacén. Yo la plata la veo pasar nomás. Empecé siendo empleado en la roticelía. Cuando Pipo se enfermó, su esposa quedó a cargo y me estaba volviendo loco. Cuando me endeudé para comprarles el negocio, sentí que estaba progresando. ¡Qué pelotudo! Viví en esta ciudad toda mi vida. Crecí cerca de la terminal, por Cafferata. Y cuando era pendejo, estaba rodeado de comodidades. Me bastaba con tener la tarjeta del Bundy cargada para sentirme millonario. Y lo único que quería era que llegue el fin de semana para ir al Dixon a escuchar alguna banda. Escaviar a morir y a la salida bajonear con los pibes un chorigol en algún carrito. Ahora tengo 36 y el único que pienso es en la guita. Eran las 7 y media de la tarde y nada me hubiese gustado más que estar en mi casa jugando con mi hija mientras mi mujer nos prepara algo rico para picar. Pero ya no podía esquivarlo más. Hacía dos meses que Heike me venía invitando a cenar. Pensé que estaba por tener un hijo o algo así. ¿Por qué es raro que Heike insista tanto? La facultad la empezamos y la abandonamos al mismo tiempo. Desde ahí siempre fuimos amigos. Pero cuando me convirtí en padre, empezó a venir cada vez menos a mi casa. Yo notaba que los llantos de mi hija le molestaban. Así que nos empezamos a ver más que nada en la roticería. Donde tampoco podíamos hablar mucho porque yo estaba laburando. Cuando empezó a noviar con Sabrina, se tomó el ejercicio y la dieta un poco más en serio y dejó de venir a la roti también. Después se fue de viaje con ella y desapareció por unos meses. Hola, puede ser que tenga una reserva a nombre de Heike. Sí, la mesa va a estar en un minutito. ¿Vas a tomar algo de mientras? No, no, espero. Gracias. Él me sugirió por WhatsApp que vengamos a este restaurante japonés de Tucumán y Rishiri. Este lugar se ve informal pero elegante, lo cual es raro porque hasta ahora Heike solo había sido informal. El mes pasado Edu me comentó que fueron a ver la primera de Blade Runner a un centro cultural de la zona y Heike se largó a llorar con el monólogo de lágrimas en la lluvia. Y Adriel me dijo que lo vio mirando las nubes durante minutos sin decir una sola palabra. Claramente no debe estar bien. ¿Qué haces, Majin Bu? ¡Heike! Te afeitaste a cero. Parecía un viejo choto haciéndote el nene. Sí, acá lo único que se puede hacer es el pendejo Edu, ¿viste? Lo demás estamos chomierda. ¿Qué haces, Heike? ¿Qué te doy? Dame dos Kodama y dos Gyoza. No tengo ni idea de lo que pidió, pero él me conoce lo suficiente como para saber si algo me va a gustar o no. Entonces, voy caminando por Pellegrini sin rumbo alguno y empiezo a sentir ese olor del humo del tabaco pegado en el cemento. Paso a un tipo al lado mío, aroma a Aftershave All Spice. El blanco, no sé si te acordás. Claro, ahí me di cuenta. Estaba soñando que yo era un pibe de nuevo. Cocino todo el día y nunca sueño con olores. Pará, ¿qué tiene que ver el tabaco en el cemento con ser pibe de nuevo? Cuando éramos pibes había mucho olor a pucho en la calle. La gente antes fumaba más. Creo que recién en el 2011 la gente se empezó a poner la gorra con el cigarro con la ley anti-tabaco y qué sé yo. Pero en mi sueño siento el olor del cigarrillo en el pavimento y me sale una sonrisa. De la nada estoy en un ranqueles yendo a Casilda contemplando el campo. Los pros y los contras de hacer dedo empieza a sonar. ¿En dónde empieza a sonar? En el sueño. Sí, bueno, pero ¿en dónde? ¿En la radio? ¿En la tele? ¿Tenías un disman? No, en el ambiente, ahí, en mi cabeza. Bueno, bueno, ¿y? Y me desperté al toque. Y una sensación de esperanza me acompañó durante todo el día. ¿Y cuál es la conexión del olor a cigarro, Roger Water, los ranqueles y tener una sensación de esperanza? Y vos sabés que le di un montón de vueltas al asunto. Hace unos años cuando alguien me preguntaba cómo estás, yo respondía con una frase que en su momento consideraba ingeniosa. Frente a un futuro incierto que ya no sabe a libertad. Porque cuando sos pibe, la incertidumbre es sinónimo de libertad. Sos medio ingenuo, tenés todo el futuro por delante. Entonces la fantasía de que algo bueno va a llegar se siente en el aire. De adulto, en cambio, a veces la realidad se puede volver un poco asfixiante. Y la transición de joven a adulto es tan complicada que yo creo que por eso un montón de gente de nuestra edad es cliente de la nostalgia. ¿Cliente de la nostalgia? Y sigues jugando Jueguito de Sega, yendo a ver películas de superhéroes. O en el peor de los casos, coleccionando Funko Pops. Me siento atacado en este momento, pero bueno. Se hace difícil soltar esa parte de la vida donde la ilusión de algo prometedor estaba en el ambiente. Al soñar que era pibe de nuevo, conecté con esa sensación de la incertidumbre como algo positivo. Estoy entrenando el tema de los sueños lúcidos y creo que con cada sueño y experiencia que tengo lo voy logrando más y más. ¿Lograr qué? So, boludo, ¿vos qué te estoy diciendo? No sé, por eso te pregunto, Gil. Estoy intentando lograr que la incertidumbre tenga nuevamente sabor a libertad. ¿Y para qué? Y para no ser una pelotita de ping pong de emociones, para ser agradecido, que es clave para ser feliz. Uno se despierta a la mañana y da todo lo que tiene por sentado. La salud, los amigos, la familia, la propia personalidad. El hecho de vivir en una roca flotante en el espacio y que todo esté compuesto por átomos. Y sí, pajero, no te vas a levantar todos los días diciendo ¡Ah, todo está compuesto por átomos! ¡Qué increíble la vida! No, ya sé que no, pero está bueno eventualmente pensarlo para ponerle un poco de perspectiva a los problemas que tenemos. Problemas tengo yo, ¿sabe lo que me llegó de luz este mes? Y también para prestarle atención a lo que le prestamos atención, separar lo importante de lo insignificante. Vos decís como cuando uno piensa que para ahorrar luz usar el ventilador es importante y al final el inverter tiene un gasto insignificante. No, no. ¿Viste que hace unos meses atrás Will Smith le dio un cachetazo a Chris Rock? Sí, me había olvidado de eso. Y el mundo, al menos occidental creo yo, no paró de hablar del tema. Estallaron los memes y la conversación trascendió edades, clases sociales y lo que se te ocurra a pesar de que colectivamente hablando los Oscars nos chupa un huevo y la mitad del otro. Se ve que un cachetazo en primetime garpa. Y después, qué sé yo, vino el juicio de Johnny Depp, ponele, y también trending topic, noticias, memes de Amber Heard cagando en la cama del chabón. Che, boludo, está re rico esto. Bueno, lo hablo siempre con Edu. Internet nos fue amalgamando y haciendo una masa uniforme de datos que terminó copando básicamente todas nuestras conversaciones. Todos hablamos más o menos de lo mismo y te diría con la misma dinámica que en un programa de puteríos. Bueno, no empecemos. No quiero ser de esa gente que se queja de la sociedad moderna. Todas las generaciones parecen estar de acuerdo en que el mundo antes era mejor. Dejame de joder. Está bien, tenés razón, pero no todas las innovaciones son positivas. ¿Nunca escuchaste hablar del juego de la vida? Sí, el juego de mesa. No, el juego de la vida de Conway, un matemático que odiaba que lo recuerden por el juego de la vida. El tipo creó un juego sin jugadores donde las piezas son células autómatas. Lo que influencia el desarrollo del juego es la ubicación de las piezas en el inicio. Che, suena un embole eso. No, pero está buenísimo. El tablero del juego es como una hoja cuadriculada que se extiende infinitamente en toda dirección. Cada cuadrícula es considerada una célula. O sea que cada célula tiene ocho células vecinas. Las células tienen dos estados, encendidas o apagadas. O mejor dicho, vivas o muertas. Una célula muerta nace cuando tiene tres células vivas de vecina. Y siempre va a mantenerse con vida mientras tenga dos o tres células vecinas. Si llegas a tener más de tres células vecinas, se muere por sobrepoblación. Si tienes cero o una sola célula vecina, muere por aislamiento. Este juego motivó el uso de células autómatas para un montón de investigaciones. ¿Qué tiene que ver eso con el cachetazo de Will Smith o la caca de Amber Heard? A ver, seguime en este concepto y perdóname si te aburro. Mientras tenga comida en el plato está todo bien. Esto es algo que seguro sabés. Pero antes de los memes de internet, el término meme originalmente se refería a una unidad teórica pequeña de información cultural. La moda por lo menos en cuanto a vestimenta es un meme. Los chistes de Jaimito, los juegos como la rayuela, las comidas, son todos memes. Hasta golpear la puerta es un meme. Digamos, meme sería todo tipo de información que se replica y propaga de cerebro en cerebro afectando nuestro comportamiento. Hace menos de dos décadas empezamos a vivir en un mundo que va tomando forma gracias a un algoritmo invisible. Me contaba Edu que hasta en las finanzas hay algoritmos de trading. Un programa va monitoreando los mercados para detectar movimientos que indiquen si hay que comprar o vender. Los financiistas no toman la decisión. Una computadora lo hace por ellos con un nivel de complejidad que ni siquiera ellos mismos entienden. En el juego de la vida de Conway se pueden crear patrones autodestructivos. ¿Quién te dice que los Mark Zuckerberg y el resto de los que se sienten titiriteros del planeta no están creando sin saberlo mediante esos peligrosos algoritmos patrones de comportamientos autodestructivos? Una especie de malware social que aparte de alterar nuestra forma de reaccionar ante ciertos eventos imposibilita la comunicación real entre las personas. Mira, yo creo... Y perdoname si te ofendo. No, boludo, a la mejor. Yo creo que vos estás re loco. Sí, ¿eh? Sí, pero mal, porque de última si es como vos decís, ¿qué te importa? Y vivo en esta sociedad, claro que me importa, gordo. Sí, pero ya a nuestra edad no vas a andar haciendo nuevos amigos. Y por lo que tengo entendido, tampoco te interesa tener hijos. Tu participación en la sociedad siempre fue y sigue siendo mínima. Entonces medio que nada que ver que te preocupes. Bueno, no es que me preocupo, te estoy comentando una idea nomás. Y pero si no te preocupara, no me lo contarías. Bueno, no todo comentario es preocupación. A pesar de que me lo comentaste, a vos no te preocupa el sabor de las giosas. Créeme que si tuviese que escucharte sin comer algo rico, estaría ya suicidado. ¿Qué onda vos? ¿En qué ando viste que anda tan raro? Bah, no raro para la humanidad, raro para tu personalidad. Y hace mucho que no nos vemos. Pasaron cosas. ¿Y por dónde empezarías a contarme esas cosas? El diagnóstico es que esta moto está destruida. Ah, retrucha. Sí, parece que esta imitación de Vespa ya tiene mucho recorrido. ¿Y qué? ¿No tiene arreglo? A lo mejor. Pero el mecánico del pueblo está de vacaciones hasta el fin de que viene. Nosotros nos ofrecimos a ver la moto, pero no somos especialistas. Pensé que este era el taller de ustedes. Sí, es nuestro taller. Un taller de sanación con plantas medicinales y vegetales con propiedades positivas. Ay, ¿qué? ¿Y ahora cómo nos volvemos? Yo tendría que estar en Rosario como tarde, mañana a la noche. El único colectivo que hay por acá pasa a las 8 de la mañana y va hasta la terminal de Salero Mojado. Ahí tenés bondis a Rosario cada rato. Si quieren, pueden pasar la noche acá. Miren, normalmente no hacemos esto, pero hoy a la noche tenemos un nuevo encuentro de sanación. Y la vibra me dice que son bienvenidos. Eh, ¿bienvenidos a dónde? Vamos a ir pasando de a uno. Por fin llegó mi turno. Parecía increíble. Después de dos semanas de viajar por ahí, el destino nos trajo con el estómago liviano, lejos de las pantallas y conectados con el paisaje, a una toma de ayahuasca. En otra etapa de mi vida hubiese rechazado todo este ritual. Pero ahora estaba preparado, y sin haberlo buscado, de manera orgánica, como si de algún modo el destino lo hubiese querido así. Pensé que haber fumado porro durante la semana iba a afectar mi viaje negativamente, pero no, sentí como si una luz saliera de mi cabeza. Una luz no como metáfora de iluminación, sino como una luz literal, como la de una linterna, que se fundía con el cielo y trazaba mapas en las estrellas como lo haría un astrólogo loco. Y me di cuenta de que ese tesoro llamado experiencia iba a estar guardado para siempre en el cofre de mi cabeza. Al otro día desperté, como si hubiese reseteado algo en la máquina. Nos quedamos hablando con la gente que se había acercado desde distintos lugares a este taller. Los participantes eran diversos y todos tenían algo interesante que contar. Después Sabrina por boludear se subió a la moto y entró a patear. Milagrosamente arrancó. Mientras volvíamos, la abrazaba y sentía todo el cariño que nos teníamos. Y al llegar a la ciudad, me di cuenta también lo bien que me sentía al estar desintoxicado de las noticias, de las opiniones de bolsillo y de todas las distracciones que se nos presentan día a día. Claro, estaban re drogados. ¿Eh? No, yo lo llamo experiencia trascendental. Sí, gracias a la falopa. Bueno, pero si la experiencia la sentís como real, ¿no es real acaso? Eh, qué sé yo, es complicado y da para charlar diez horas más. ¿Y Sabrina qué dice de todo esto? ¿Cómo está ella? Bien, a la semana de nuestro viaje renunció al laburo. Y como siempre le gustó el dibujo y la pintura, se dedica a eso ahora. ¿A qué? A pintar. ¿A pintar qué? ¿Cuadros? No, casas. Deja guita eso. Ah, mirá vos. Bueno, me reclama la familia. ¿Qué onda vos? ¿No comiste nada? Sí, es que no sé comer con palitos. Estaba esperando que se enfríen. ¿Y por qué no te pediste un tenedor? No sé, me quise hacer sofisticado. Es extraño ver crecer a los amigos. Cambian, pero siguen iguales. Ahora sí. ¿Vamos? Me tomé un taxi a mi casa. No veía las horas de que sea mañana para volver a trabajar y contarle todo a Diego sobre mi cena con Jaique. No veía las personas. ¿Qué onda? ¿Qué te pasó en la mano, boludo? ¿Te hiciste la paja muy fuerte? No me rompas los huevos, que no sabés ni la mierda que tuve. ¿Esta es hora de llegar, señorito? Una cara que tenés, boludo. Parece que acabará de resucitar. ¡Che, pajero! ¿Por qué te llavas de la caja? Acá la tenés. La próxima avisáme, no podés ser tan desconsiderado. Encima no me atendé la llamada, no respondé a un huas... ¡Esto tiene sangre, boludo! Sí, es mía. Me corté. Acála. Ok. Adiós. Gracias por ver el video.